¿Qué pasa mis garotas? ¿Ves? Hay que... Hoy vamos a ver en qué lado Vamos a ver en qué lado Vamos a ver en qué lado No está bien A ver O sea, que todos quieren un Esto lo quieren Argentina A ver, ¿qué más? Eso es como tipo doble cosa Ok Esperen un minuto Ah bueno, está nada solo A ver, vamos a ver, otra vez corre el 2 Vamos a ver Ah, bueno, no, no, no No, no, no A ver forever alone O sea, solo por siempre estoy Por Argentina Bueno, muchas gracias Por llegar hasta acá En el video Ah, les quería decir Que dejen sus preguntas y después Dejen sus preguntas y retos en los comentarios A ver si yo los leo y podemos hacer Bueno, chao, chao ¿Qué es lo que me haces Un saludo